¿Cuál es la diferencia de la reforma en la cual…? ¿Los vas a dar ciudad? Sí. Porque como quieren se les van a dar mil por el voto. Pero la gente a nosotros le vamos a dar la lista. ¿Entonces ellas no gastarían gasolina? No, no. ¿Esos mil pesos los quedarían limpios para ellas? Sí, sí. Van a ser mil pesos para la señora Marta. Hay que comprar votos, ¿verdad? Sí. Muy bien. Daniel, porque yo desde que vino Daniela les pagaba por semana. ¿Cuánto les daban mil? Daniela les daba mil quinientos. Pero ahora que les dicen que venías tú, traen el mismo chip, que se les va a dar dinero. Yo anteriormente, Daniela, me daban cien mil pesos por semana. También, y me trajo despensas, me dio agua de gasolina. Con tanto dinero, y ya el día de, lo vamos a manejar porque también hay que ver cómo vamos a estar. Ahora sí que antes es mucho, pero con la compra de los votos. Milientos pesos. Se te van a echar encima como Arturo Ávila. Que me dijo, ¿sabes qué? Les voy a mandar mil quinientos pesos. Y al último me dicen, Jorge, ¿sabes qué? No, nomás les mando quinientos. Y yo, manches. Y yo, ¿qué voy a hacer con la gente? Nomás te mandaron quinientos pesos para acá. Ahorita acabo de colgar con Arturo Ávila y me dijo que eran mil quinientos. Por persona. Dijo, no, nomás te mando quinientos. ¿Cómo le vamos a hacer? Le dije, sal tú y dices. ¿El apoyo lo quieres para ti solo? ¿O quieres el paquete completo? Si es el paquete completo, habría de preguntarle a los compañeros. Sí, eso te iba a decir. Porque si es el paquete para ti solo, vamos a trabajar más para ti. Y se hace un poco diferenciado. Muy bien. Sí.